Porque en realidad, yo te diría que el 80% de los periodistas en Chile son de izquierda, no tengo ninguna duda de ello, y son grandes, responsables, que si no, no los maltratan. No importa que pensaran eso, no importaría que pensaran eso y fueran profesionales, el problema es que son activistas, y ese es el problema, porque cuando uno tiene... Bueno, no hay nadie que no tenga un pensamiento, y evidentemente uno habla desde su pensamiento, pero uno tiene que ser ecuánime, y uno tiene que de alguna manera entender y aceptar, porque ellos dicen que aceptan la diversidad, pero ellos odian la diversidad, ellos odian que haya distintos tipos de pensamiento, ellos odian al otro que sea diferente, ellos odian las diferencias, y ellos dividen y generan diferencias solo para provocar enfrentamiento. Así es, y siguen ahí mismo, pues siguen en los mismos canales... No, sí, pero hay que decir una cosa, no hubo nada más grato que ver la cara de Daniel Matamala dando los resultados, mira, nos reímos. 23, es casi la mitad, de los 25 son la mitad, 23, casi la mitad en este momento los está obteniendo el Partido Republicano, los marcamos acá, 27. Pero es decir cantidad, porque Matamala es uno de los grandes activistas, y yo lo llamo mala leche, porque una vez escribió sobre ese tema, y qué hombre, es muy mala leche. Porque además usa fragmentos, story picking, de la realidad, y construye unas columnas que además son... Mira el apellido que tiene. No, por eso, Matamala, ¿qué quieres que te diga? O sea, mala mata, sí, de todas maneras. De algo viene, de algo viene. De algo viene. No, sí, es increíble. Sí, todavía sigue en el matinal este periodista que se agarró conmigo, ¿cómo se llama? El periodista este que defendía la primera línea. Ah, sí, pues... Julio César Cabá. No, 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 no. Cabá, Rafael Cabá sigue siendo estrella ahí en el matinal. No, Rafael Cabá es impresentable que esté en ninguna parte. Pero sí que dice, y él decía que la primera línea era la defensa para el pueblo contra carabineros. Y yo tuve una discusión. Claro, en ese minuto apareció como ganador él, porque Checho Irán y cómo podía defender a carabineros. Y hoy día, que la gente se ha dado cuenta de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, él sigue ahí como si nada. Entonces eso es lo que uno no entiende. ¿Qué quieres que te diga? Y lamentablemente el periodismo, usted sabe mejor que nadie, mi querido Giovanni, construye realidades. Construye realidades. Pero no pueden construir una corriente tan potente como esta. Por eso que la gente ya lo escuchó, le escribió, se equivocó, pero ya están cabreados. Ahora la gente se manifestó con la mejor revolución que existe en el mundo. Un lápiz y un papel. Farala TV. Noticias, actualidad y entretención.